Hola, ¿qué tal? Soy Mayjo Pazos, una de las responsables del proyecto Escena 17. Y voy a comentaros un poco la programación que vamos a tener este mes. Lo primero, 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 es el viernes próximo, día 20, tendremos el espectáculo Arre Unicornio, de la compañía Impro Sur de Leganés. Un espectáculo súper divertido de comedia improvisada. El sábado 21 de septiembre, Las Batallas de Belén. Una fantástica monologuista que nos va a contar unas cosas súper divertidas. Y lo próximo que tenemos es el viernes 27, un espectáculo de magia. Los sábados de septiembre, tendremos la compañía Noches Toligas. Y también a la compañía La Mordaza Teatro, con el muy misterioso caso de La Viuda Negra. Así que os esperamos, que os animéis y vengáis a pasarlo bien a Escena 17. ¡Gracias!